¿Qué es lo que nos está fallando? Y nos están costando puntos. No, es muy pronto para decir que una crisis, si es algo preocupante, si no se gana como lo mencionas, pero debemos estar conscientes de que no se acaba aquí o no se acaba en ese partido. Nos quedan muchas fechas por disputar y esperamos y se revierta esto y terminar bien y no terminar como el terreno pasado. Pues ve los números del torneo pasado y digo, creo que yo fui un jugador regular para el torneo pasado, a pesar de que no fue muy bueno. Y no tengo por qué sentirme menos que ellos, ni que nadie. Todos somos aquí parejos, trabajamos al igual y ya la decisión de quien juega es del técnico. Mira, es complicado el que ellos lleguen y marquen una diferencia tan pronto, ¿no? Tienen poco tiempo aquí con nosotros y más los chilenos, se puede decir, en un caso específico, que a lo mejor fueron los que más tarde llegaron. Y apenas se están adaptando al grupo. O sea, son muchas cosas. La verdad son unos grandes jugadores, por algo están en la selección de Chile. Entonces, esperando a que realmente conforme vaya pasando el torneo, todos vayamos dando lo mejor. Gracias. 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 Gracias.